Los Caminos de la Sierra 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 ¡Gracias! 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 van a seguir tomando más música siguen varias agrupaciones para todos los compañeros y te enviamos un saludo un abrazo bendiciones para todos ellos nosotros regresamos en un par de horas pero la fiesta continúa esto se festeja lo grande Tomachuen 2022 festeja lo grande como cada año son sus tradiciones sus costumbres y nada más nada no se pudo quedar atrás nosotros regresamos esto fue la presencia de otros servidores porque aquí y ya tenemos a a ah a al e a a a a ¡Venimos! 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 ¡Ey! ¡Ey!!!!! 2-0 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 ¡Gracias! 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 De parte del canjero del Niño Diego Adrián Bárbaro Ramos y su esposa Ingeniero Ramírez, el señor Salvador Víctor Con agradecimiento maestro ¡Así vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a zapatearme! ¡Con eso que dice! ¡Oh! ¡Sorizo! ¡Gracias! 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 ¡Suspeno más servidores al mirarme como será! Buenas tardes 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 La verdad es que estamos llenosos de ser de Comatres Las dos están arriba los de Comatres ¡Vamos! ¡Y hoy estamos sobresidenciales de Chacón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La música que rebasa los límites de la imaginación Rebasa las fronteras Y trasciende de generación en generación La frescura y el estilo juvenil Ha logrado conquistar a todos los corazones Haciéndolos bailar de alegría ¡Venga, ven! Cada uno de ellos ha sido seleccionado Para hacerte pasar un momento inolvidable Expresando con su instrumento La verdadera música Cuando se acerca Quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Pero la noche está en mi sueño Y cuando despierto Me siento frudo dentro Bonita Tan bella y sencilla Su cara muy bonita A mis compras bien las traigo ya Me desenhuella La tienes que superar La combinación de diferentes culturas musicales Ha creado hoy por hoy En la nueva era Es una reclumación Que con su música Ha conquistado a su gente En México Y los Estados Unidos Poniendo en alto su estilo Su tierra tamaulipeca Y su identidad Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Al espectáculo musical Que jamás habían visto El escenario está listo El momento que estabas esperando Ha llegado Elegante récord Presenta A sus artistas Extrusivos Posteres La máxima experiencia musical Grupo Identidad 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 Así no más Y el grito de mi gente De la comachón Richard ¡Aaah! Y es un Un identidad Pegar en el altar Y vamos a bailar esta tarde Todos mis guaritos ¿Dónde están mis guaritos? Vengas a bailar Déjense su reboso Vamos a bailar ¿Qué está diciendo? Es un Un identidad De la vida Y vamos a Sofantear ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bailando, bailando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sigue! ¡Gracias! Vuelva suaveca ¡Huuh! Ya no voy a tratar más con el corazón Subele el calor sin los ojos Pobre mi corazón Se creerá de la piel Sobre mi corazón Que no tiene dos llores ¿Por qué voy a descargar De mi corazón? Se creerá de la piel Sobre mi corazón De creerá de la piel Sobre mi corazón Que no tiene dos llores Sobre mi corazón De creerá de la piel De los ojos en mis oreños Sobre mi corazón De creerá de la piel Sobre mi corazón Sobre mi corazón Sobre mi corazón De creerá de la piel Sobre mi corazón De creerá de la piel Sobre mi corazón 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 ¡Gracias!